Mi nombre es Claudia Mollins y soy microbióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Fort Collins, Colorado. El objetivo de este video es servir de apoyo para la prueba de diagnóstico de pacientes con sospecha de tener la infección por el virus del Zika. El material va dirigido a los trabajadores de laboratorios capacitados con experiencia previa en el diagnóstico de virus. El formato utilizado es el mismo que emplean los CDC para la ELISA inmunoglobulina M o IgM del virus chikungunya y otros arbovirus. Aunque los detalles de reactivos que se ofrecen en el video son para el virus del Zika, en esta prueba se pueden sustituir los reactivos estandarizados por otros agentes arbovirales. La reciente aprobación del uso del MAC ELISA para el Zika por la Autorización de Uso de Emergencia, o EUA, por sus siglas en inglés, de la FDA exige que los laboratorios de los Estados Unidos que realizan esta prueba estén capacitados y aptos según las regulaciones federales antes de analizar las muestras de los pacientes. La información al respecto aparece en la sección de referencias al final del video. El diagnóstico de laboratorio del virus del Zika se realiza mejor en especímenes en fase muy aguda, utilizando la PCR por sus siglas en inglés, en tiempo real. Para la PCR en tiempo real, las muestras deben tomarse a los 7 días o antes, tras la aparición de los síntomas. Sin embargo, no todas las muestras se toman en la fase aguda. La serología incluye el ELISA-IGM, conocido también como MAC ELISA, y la prueba de neutralización por reducción de placas. Este video didáctico describe el modo correcto de realizar un ELISA-IGM para el virus del Zika e incluye los detalles técnicos, la preparación de reactivos y la interpretación de los resultados. Los reactivos utilizados en el video son los que actualmente utiliza el Laboratorio de Enfermedades Arbovirales de los CDC. Los que estén disponibles en el mercado pueden adquirirse a través de otras fuentes, y las diluciones empleadas en el video solo pertenecen a los números de lote que se usan actualmente. La dilución puede ser necesaria en caso de sustitución de reactivos y según las condiciones específicas de su laboratorio. En el mercado no existen actualmente kits de pruebas de laboratorio para la infección por el virus del Zika. Debido a la reactividad cruzada observada entre los flavivirus, es recomendable pero no obligatorio realizar la prueba para el dengue conjuntamente con la del Zika. Estas están disponibles en el mercado kits de ELISA-IGM para el dengue procedentes de diversas fuentes. Las pruebas serológicas confirmatorias cuyos detalles rebasan el ámbito de este video deben realizarse siempre con los virus del dengue y del Zika. Se debe hacer una evaluación de riesgos del laboratorio antes de utilizar este método. El virus del Zika es un agente de nivel 2 de bioseguridad SALS, por lo cual se deben tomar precauciones al manipular los especímenes clínicos. Los tipos de especímenes más comunes utilizados en el ELISA-IGM son el suero y el líquido cefalorraquídeo. Y existe la posibilidad de que estos especímenes contengan el virus vivo u otros agentes etiológicos no relacionados. Los reactivos utilizados en el ELISA-IGM no son infecciosos. Los laboratorios no regulados por la FDA pueden utilizar antígeno infeccioso, aunque no se recomienda. Las precauciones de seguridad del laboratorio incluyen el uso de batas de laboratorio, guantes, lentes de protección y gabinete de bioseguridad con filtros HEPA certificados. Se recomienda que la manipulación de especímenes y la limpieza de las placas se realice en el gabinete de bioseguridad y que el residuo líquido se descontamine con lejía antes de su eliminación. En los laboratorios donde no exista disponibilidad de gabinete de bioseguridad certificado, se recomienda que los especímenes se desactiven con calor mediante baño de agua o bloque térmico a 56 grados centígrados durante 30 minutos y, en caso de sospecha del virus chikungunya a 56 grados centígrados durante dos horas. Esto no influirá negativamente en los resultados de la ELISA-IGM. En la página 33 de la quinta edición de la publicación de los CDC-NIH, Bioseguridad en los Laboratorios Microbiólogos y Biomédicos, aparece información adicional sobre la manipulación y el transporte seguro de agentes de nivel 2 del SALS. Puede encontrar el manual en el enlace que se muestra en la pantalla. La correcta interpretación de los resultados de los métodos moleculares o serológicos utilizados para el diagnóstico de laboratorio del virus del Zika depende, en gran medida, de la información que se obtiene del paciente. Como mínimo, usted debe obtener la siguiente información. Lugar de residencia, lugares a los que viajó durante el año anterior y fecha de los viajes. Fecha de aparición de los síntomas. Esta información puede no aparecer si las personas a las que se les hace la prueba son asintomáticas y, en tal caso, debe indicarse que la persona es asintomática. Fecha de recolección de cada muestra. Antecedentes de infección por flavivirus y, si el paciente está vacunado contra la fiebre amarilla. En caso afirmativo, especificar cuándo. En la página sobre la infección del Zika del sitio web de los CDC puede encontrarse información adicional. El suero es el mejor y más frecuente tipo de muestra para esta prueba, ya que generalmente es fácil de obtener y la cantidad de muestra que se necesita es pequeña, por lo que el resto se reserva para pruebas confirmatorias sí se indican. También se acepta el líquido cefalorraquídeo, pero se requieren volúmenes mayores. El plasma y otros tipos de muestras no se han evaluado en el ELISA-IGM. La sangre pura no es adecuada para la serología y el suero muy emulizado puede dar resultados poco fiables. No acepte muestras extraídas en tubos anticoagulantes. Las muestras se deben trasladar en bolsas de hielo y almacenar a 4 grados centígrados para sus análisis. Si la muestra se toma antes de los 7 días de la aparición de los síntomas, se debe realizar primero la prueba molecular. Lo ideal sería tomar muestras pareadas y que la segunda muestra se extraiga entre los 7 y 14 días, posteriores a la recolección de la primera. Realmente, muchas veces no es práctico. La información completa sobre el modo de obtener las muestras adecuadamente para realizar las pruebas aparece en el enlace que se muestra en la pantalla. La IgM es normalmente el primer anticuerpo que se detecta en las infecciones agudas primarias por el virus del Zika y persiste durante semanas, meses e incluso por más tiempo. Los niveles de IgM son generalmente más altos en las infecciones primarias que en las infecciones secundarias por flavivirus, en las que el paciente ha padecido una infección previa por estos virus. El ELISA-IGM para el Zika es una prueba cualitativa. Como la inmunoglobulina G o IgG representa la mayor parte de la fracción de anticuerpos del suero, el ELISA-IGM está configurado para seleccionar el IGM, lo cual maximiza la sensibilidad de la prueba. Esto se logra cubriendo las placas microtituladoras con el anticuerpo anti-IGM humano que se fija al IgM del suero y el IgG se elimina con el lavado. Tras la adición del suero, se agrega el antígeno que es la fuente de especificidad de la prueba. Se utiliza un conjugado de peroxidasa de rábano picante antiflavivirus para detectar las reacciones y un sustrato de tetrametilbenzidina o TMB para revelar los resultados. Para los componentes no comerciales de la prueba, los laboratorios estadounidenses pueden contactar a los CDC mediante la información que aparece al final del video. Dichos componentes pueden estar a su disposición tras un análisis caso por caso y están sujetos a las restricciones de la EUA. Los laboratorios internacionales deben ponerse en contacto con su laboratorio de referencia nacional. Necesitará los siguientes componentes. Lavador de microplacas automático programado para cinco lavados de 300 microlitros por porcillo. Lector de placas con filtro de 450 nanómetros e impresora. Refrigerador a 4 grados centígrados. Incubadora a 37 grados centígrados. Pipetas calibradas P10, P200, P1000 y multicanal. Placas microtituladoras. Alta fijación. Actualmente usamos el Imulon 2HB con placas de 96 pocillos de fondo plano. Puntas de pipeta sin bloqueo. Tapones y tubos de dilución para suero. Batea de reactivo. Bolsas con cierre hermético o recipientes plásticos sellables. Y toallas de papel. Para conocer los detalles de los reactivos, consulte la lista que aparece al final del video. Para los laboratorios protegidos por la EUA, las fuentes de reactivos y los detalles relacionados con el almacenamiento y la manipulación de estos deben respetar el protocolo de la EUA. Para comenzar el ELISA-IGM, marque las ubicaciones de las muestras en la placa con un marcador permanente, como se muestra aquí. Las muestras y los controles son sometidos a prueba por triplicado en los antígenos virales y normales. Los pocillos externos normalmente no se utilizan para evitar las inconsistencias que tienden a ocurrir en dichos pocillos. Se puede analizar un máximo de 8 especímenes por placa. En la placa se deben incluir un control positivo y uno negativo. Reconstituye el anti-IGM humano que sirve como anticuerpo de sensibilización y almacénelo según las instrucciones del fabricante. Aquí hemos empleado 50% de glicerol para reconstituir el anticuerpo de sensibilización. Prepare la solución para el anticuerpo de sensibilización, para lo cual se requieren 4.5 mililitros por placa y un poco más para la pipeta. El anti-IGM humano que se ha utilizado aquí se diluye a 1 en 2000 en amortiguador de sensibilización. Cuando se desconoce la reactividad del anticuerpo de sensibilización, se debe diluir el anticuerpo para determinar la dilución óptima según el método que aparece al final del video y siguiendo las instrucciones del fabricante sobre las recomendaciones para la dilución. Agregue 75 microlitros de anticuerpo diluido por pocillo a cada uno de los 60 pocillos. Cubra las placas con una placa vacía o una tapa para placas y colóquelas en el refrigerador a 4 grados centígrados durante una noche como mínimo y 7 días como máximo. Si se están procesando simultáneamente varias placas, éstas se pueden apilar. Cuando esté listo para realizar la prueba, retire la solución de sensibilización de las placas, viértala en el fregadero y seque las placas con toallas de papel. En este paso, no se debe emplear el lavador de placas. El amortiguador de bloqueo se obtiene con 5% de leche deshidratada sin grasa en PBS con TWIN 20 al 0.5% y se puede almacenar a 4 grados centígrados por un período máximo de 3 semanas. Bloquee los sitios de fijación no utilizados en la placa con 200 microlitros de amortiguador de bloqueo por pocillo. Cubra la placa y déjela incubar a temperatura ambiente durante 30 minutos. Durante el bloqueo de las placas, prepare las muestras y los controles. Se recomienda preparar las muestras el día en que se van a utilizar, aunque se pueden preparar hasta un día antes y refrigerar. Diluye las muestras de suero de la prueba a 1 en 400 en un amortiguador de lavado añadiendo 1 microlitro de suero a 400 microlitros de amortiguador de lavado. El control negativo también debe diluirse a 1 en 400 en el amortiguador de lavado. Si el tipo de muestra para la prueba es líquido cefalorraquídeo, debe utilizarse sin diluir o a una dilución máxima de 1 en 5, y también se debe colocar en la placa un control negativo de líquido cefalorraquídeo a la misma dilución que para el espécimen. Debido a las restricciones de volumen, es recomendable analizar el líquido cefalorraquídeo en un solo pocillo en antígenos virales y normales. Las muestras se deben diluir en un gabinete de bioseguridad o inactivarse por calor a 56 grados centígrados. Durante un periodo de 30 minutos a 2 horas, si no se dispone de un gabinete de seguridad. Diluya el control positivo según una dilución anterior en que la densidad óptica resultante sea aproximadamente 1. Esto es para evitar pérdida de control positivo. En la prueba que se muestra, utilizamos el anticuerpo monoclonal 6P6C1, quimérico humanizado reactivo al grupo de los flavivirus, diluido a 1 en 3,000 en amortiguador de lavado. La reconstitución del control positivo quimérico se realiza con agua y una vez rehidratado, el control puede dividirse en alicotas y almacenarse a menos 70 grados centígrados. Al descongelarse, la alicota puede mantenerse a 4 grados centígrados por un periodo máximo de 6 meses. Si se utiliza suero positivo para el Zika, este se debe diluir a 1 en 400, como mínimo, según una dilución anterior. Lave la placa en un lavador de placas colocado en un gabinete de seguridad a ser posible. El recipiente de recolección de residuos debe contener lejía o según sus normas de seguridad para desactivar las sustancias patógenas antes de su eliminación por el desagüe. Realice 5 lavados de 300 microlitros por pocillo. En el caso de las pruebas no incluidas en la EUA, si no se cuenta con un lavador de placas y las muestras se han inactivado con calor y se confirma que el antígeno viral está inactivado, los pocillos se pueden lavar a mano pipeteando 200 microlitros de amortiguador de lavado en cada pocillo y desechándolo hasta lograr un total de 3 lavados. Centrifugue o mezcle las muestras diluidas y los controles inmediatamente antes de su uso. Agregue 50 microlitros de cada muestra de suero a 6 pocillos por placa y realice el mismo procedimiento para los controles positivo y negativo. Tape la placa y colóquela en un recipiente sellado con toallas de papel húmedas para mantener la humedad o usar una bolsa de cierre hermético Ziploc con toallas de papel. Coloque la placa en una incubadora a 37 grados centígrados durante una hora. Para los antígenos normales y virales del Zika de los CDC, almacene los productos liofilizados a una temperatura de menos 15 a menos 25 grados centígrados y rehidratar con 0.25 mililitros de agua esterilizada. Divide en alicuotas y almacene a una temperatura de menos 15 a menos 25 grados centígrados por un período de hasta un año. Si en una prueba no se utiliza una alicuota en su totalidad, el resto puede congelarse de nuevo y usarse más adelante. Deseche después de un año. No almacene los antígenos a 4 grados centígrados ya que se arruinarán rápidamente. Los antígenos se pueden utilizar para detectar el IgM inducido por todas las cepas conocidas del virus del Zika. Aquí se utiliza el antígeno del virus del Zika con una dilución de 1 en 160 en amortiguador de lavado. Y el antígeno normal siempre se diluye del mismo modo que el viral. En el caso de los laboratorios que no sean estadounidenses, si el antígeno usado es infeccioso debe manipularse en una gabinete de bioseguridad. Los laboratorios de los Estados Unidos solo deben usar antígeno inactivado o no infeccioso. Cuando utilice un nuevo número de lote de antígeno, consulte el material que aparece al final del video para obtener más información sobre el modo de dilución. Lave la placa usando el lavador de microplacas. Agite o mezcle los antígenos antes de su uso. Luego, agregue 50 microlitros de antígeno viral a los pocillos de muestra de las columnas con números par de la placa que corresponden a los pocillos del lado izquierdo de cada muestra. Agregue 50 microlitros de antígeno normal a las columnas impares de la placa que corresponden a los pocillos del lado derecho de cada muestra. Cubra la placa y colóquela en el recipiente humedificado. Incube la placa toda la noche a 4 grados centígrados. Este es un paso muy importante para la sensibilidad de la prueba. Acortar la incubación, incubando por ejemplo a 37 grados centígrados por 2 horas, suspondrá la pérdida de positivos bajos. El conjugado de detección utilizado en esta prueba está hecho de un anticuerpo monoclonal 6P6C1 que reacciona al grupo de flavivirus y que se hizo para el virus de la encefalitis de San Luis. El anticuerpo monoclonal se conjuga con la enzima peroxidasa de rábano picante. Este producto está comercialmente disponible y se debe reconstituir y almacenar según las instrucciones del fabricante. El producto empleado en este video se preparó en los CDC y después de su reconstitución en agua, se mantuvo en un recipiente envuelto en papel de aluminio a una temperatura de 4 grados centígrados hasta un máximo de un año. Diluya el conjugado en el amortiguador de bloqueo. Cada placa requiere un poco más de 3 mililitros. Será necesario diluir los productos comerciales para determinar la dilución de trabajo usando diluciones de trabajo conocidas de otros componentes de prueba. Al final de esta presentación se proporciona un video y un documento de este procedimiento. El número de lote del conjugado utilizado aquí se diluye a 1 en 5000 en amortiguador de bloqueo, lo cual es 1 microlitro en amortiguador de bloqueo de 5 mililitros. Haga esta dilución poco antes de utilizarla y no la guarde. Lave las placas. Agregue 50 microlitros de conjugado diluido a los 60 pocillos. Cubra e incube la placa en un recipiente humedificado a 37 grados centígrados por una hora. Mientras tanto, saque el sustrato TMB del refrigerador y llévelo a temperatura ambiente. Existen muchas fuentes comerciales de sustrato TMB disponibles y se deben utilizar según las instrucciones del fabricante. Aquí estamos utilizando Neogen K Blue. Lave la placa. Luego gírela 180 grados y lávela de nuevo, un total de 10 veces. Esto se hace para garantizar un lavado uniforme de los pocillos. Seque la placa con un papel toalla para eliminar cualquier resto del amortiguador de lavado. Agregue 75 microlitros de sustrato a los 60 pocillos. Si se añade el sustrato a varias placas, se deben tomar precauciones para evitar la contaminación del sustrato por contacto con las puntas de las pipetas. Si el sustrato que se encuentra en la batea de reactivos se torna azul, deséchelo y reemplace la batea por una nueva. Coloque en un lugar oscuro como una gaveta o debajo de varias capas de papel de toalla a temperatura ambiente. En este punto no se necesitan las tapas de las placas. Ajuste el cronómetro a 10 minutos. Encienda el lector de placas para que se caliente. Transcurridos los 10 minutos, agregue 50 microlitros de ácido sulfúrico, uno normal, a cada pocillo para detener las reacciones. En su lugar, los laboratorios no autorizados por la EUA pueden utilizar 75 microlitros de solución de parada TMB para todos los pocillos. Agregue también una solución de parada a uno o más pocillos del borde exterior de la placa para usarlos como pocillos en blanco. En ambos casos, evite hacer burbujas en los pocillos, ya que esto afectaría su lectura. Si se forman burbujas, utilice un objeto pequeño y afilado para eliminarlas. Espere un minuto antes de leer los resultados. Lea la placa a 450 nanómetros e imprima los resultados. En este ejemplo, se ha eliminado el valor del pocillo en blanco, pero suele ser de 0.04 o menos. Sustraiga la densidad óptica media de los pocillos en blanco de todos los pocillos de prueba y luego determine si la prueba es válida. Calcule la densidad óptica media del suero de control negativo. Si la media de la densidad óptica del reactivo del control negativo en el antígeno viral es inferior a 0.2, puede continuar. Si es igual o superior a 0.2, se recomienda repetir la prueba. Determine el positivo sobre el negativo, p sobre n, del control positivo. Esto se hace tomando la densidad óptica media del reactivo del suero de control positivo en el antígeno viral y dividiendo el producto entre la densidad óptica media del reactivo de control negativo en el antígeno viral. Si el valor p sobre n es superior o igual a 2, la prueba es válida. Si no lo es, se debe repetir la prueba. Si una prueba repetida da resultados no válidos, es posible que tenga que diluir otra vez los reactivos. En una placa válida, calcule las densidades ópticas medias para cada reactivo de muestra de la prueba en el antígeno viral. Divida el producto entre la densidad óptica media del control de suero negativo que reacciona con el antígeno viral. Este es el p sobre n para la muestra de la prueba. Si el p sobre n es inferior a 2, el resultado se considera negativo. En el caso de las muestras con p sobre n superior o igual a 2, se debe examinar el resultado de la reacción de antecedentes al antígeno normal. Para hacer esto, divida la densidad óptica media del reactivo de muestra en el antígeno viral entre la densidad óptica media del reactivo de muestra de la prueba en el antígeno normal. Si el producto es inferior a 2, esto indica una reacción no específica al antígeno normal y no es posible interpretar los resultados. Si no hay ninguna reacción de antecedentes y el p sobre n es igual o superior a 2, pero inferior a 3, el resultado se considera equívoco. Si el p sobre n es igual o superior a 3, se considera positivo para el IgM al antígeno del zika. Todos los resultados positivos, equívocos y no interpretables se deben confirmar con una prueba de neutralización de reducción de placas o PRNT por sus siglas en inglés. Estos son ejemplos de resultados negativos, positivos y no interpretables. Examine siempre los resultados con detenimiento. Si una muestra tiene, por ejemplo, dos reacciones de antígeno viral con densidades ópticas bajas y una que es claramente muy alta, es probable que indique un pocillo inconsistente y usted debería repetir la prueba. Si no lo hace, la consecuencia podría ser un resultado falso positivo y pruebas de confirmación innecesarias. Cualquier IgM u otros resultados de pruebas se deben interpretar siempre en el contexto de otros resultados, de prueba de diagnóstico, otras muestras del mismo paciente, fechas de la aparición y la recolección, historial de viajes y el panorama clínico. El ELISA IgM no se considera una prueba cuantitativa. Por tanto, los positivos y negativos son relativos, pero los P sobre N en sí no se deberían comparar directamente con otros. Debido a la reactividad cruzada inherente de los anticuerpos contra el flavivirus con antígenos flavivirales, es importante investigar cualquier resultado positivo de otros flavivirus, como el dengue, usando una prueba confirmatoria de neutralización de reducción de placas antes de hacer un diagnóstico y los resultados se deberían considerar en conjunto. Un resultado negativo al IgM en una muestra tomada menos de 7 días después de la aparición de los síntomas no es concluyente y se puede deber a una producción de IgM retrasada. A falta de un resultado positivo en la PCR en tiempo real, se debe solicitar una segunda muestra entre los 7 y 14 días después. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo se pueden interpretar los resultados de la prueba serológica, asumiendo que no exista ninguna evidencia molecular. Este es un ejemplo de una infección primaria del zika. El IgM para el zika es positivo y el IgM para el dengue es negativo, y lo mismo ocurre para los títulos neutralizantes. Las pruebas de neutralización cruzada, es decir, las pruebas que se realizan simultáneamente a las muestras agudas y convalescientes si las hay en todos los virus relevantes, se suelen realizar independientemente de si los resultados del IgM son positivos para solo uno de los virus. Si un título PRNT es menos de 10 o negativo para un virus y superior o igual a 10 o negativo para el otro, se considera que el resultado PRNT positivo es por infección de uno de los virus. Este es un ejemplo de la reactividad cruzada significativa que puede tener lugar dentro del género del flavivirus. Los resultados del IgM para el zika y el dengue tienen valores p sobre n altos y el virus contaminante no puede ser identificado definitivamente con pruebas de neutralización de reducción de placas, PRNT. Por tanto, se proporciona un diagnóstico por laboratorio del flavivirus. Se emplean interpretaciones tradicionales con una diferencia cuatro veces superior entre los títulos PRNT positivos para identificar si el virus contaminante ha sido eliminado debido a la confusión con las respuestas amnésicas en infecciones derivadas. Aquí, la interpretación de la infección del flavivirus evita errores por la ausencia de la evidencia de la PCR en tiempo real. Aquí existe IgM tanto para el zika como para el dengue y el p sobre n es más alto para el dengue que para el zika. Sin embargo, el PRNT muestra que hay un título más alto para el zika. Como los títulos PRNT son positivos para ambos virus, es imposible definir cuál es el virus contaminante. De ahí la interpretación del flavivirus. Esto también ilustra los peligros de intentar comparar los valores p sobre n cuando ambos son positivos. Este es un ejemplo del aspecto que puede tener una infección de flavivirus anterior, resultados negativos a IgM para el zika y el dengue y títulos PRNT positivos de igual valor. Se podría optar por no realizar PRNT en una muestra con resultados negativos a IgM. Aquí, ni ELISA IgM ni PRNT dan resultados positivos, lo que indica que este paciente no ha sido infectado en ningún momento con estos virus. Este es un ejemplo de la información opuesta que dan el IgM y PRNT. Sería necesaria una segunda muestra tomada 7 a 14 días más tarde para intentar dar un diagnóstico por laboratorio e incluso entonces podría ser que no hubiera ningún resultado que aportará más información. Como norma general, las infecciones primarias son bastante fáciles de diagnosticar mediante resultados de laboratorio. Es más difícil ofrecer un diagnóstico por laboratorio definitivo a aquellas personas que han vivido parte de sus vidas en un área endémica de dengue. Y es más probable que hayan estado expuestas a uno o más flavivirus. Por eso, nunca es suficiente el hincapié que se le debe de dar a la importancia de la correlación clínica. Cuando reciba reactivos de los CDC, le recomendamos que los pruebe primero con la dilución recomendada que se muestra en la aplicación del producto. Por ejemplo, si indica que se debe usar una proporción 1 en 160, use primero una proporción 1 en 160. Mire cómo se ve la prueba usando el suero de control positivo y negativo. Después de eso, ajuste los reactivos de uno en uno si es necesario. Para laboratorios que compran conjugados comerciales, usted tendrá que ajustar el producto antes de usarlo en la prueba. Ocurre igual con los nuevos números de lote de otros reactivos y lo siguiente servirá como ejemplo de cómo hacerlo. En una placa de 96 pocillos, marque 4 columnas que contengan 6 filas. Proteja y bloquee la placa según las instrucciones para la ELISA estándar de detección del IGM. Agregue 50 microlitros de control positivo a una dilución de trabajo normal a las primeras dos columnas. Agregue 50 microlitros de control negativo a una dilución de 1 en 400 a las columnas tercera y cuarta. Cubra e incube a 37 grados centígrados por una hora. Lave la placa y agregue 50 microlitros de antígeno del Zika a la dilución de trabajo normal, en este caso 1 en 160, a las columnas primera y tercera. Agregue 50 microlitros de antígeno normal a la misma dilución que el antígeno del Zika a las columnas segunda y cuarta. Cubra e incube a 4 grados centígrados toda la noche. Aquí el conjugado se diluirá en mayor proporción a 1 en 500, a 1 en 1,000, a 1 en 2,000, a 1 en 4,000, a 1 en 8,000 y 1 en 16,000. Agregue 1 microlitro de conjugado a 500 microlitros de amortiguador de bloqueo. Agite. Ponga 50 microlitros de amortiguador de bloqueo en las últimas 5 filas. Ponga 100 microlitros del conjugado diluido a 1 en 500 en cada uno de los pocillos de la primera fila. Saque 50 microlitros de la primera fila y páselos a la segunda. Mezcle 3 a 4 veces. Repita estos pasos hasta la última fila. Deseche los últimos 50 microlitros de la última fila. Incube la placa por una hora a 37 grados centígrados. Lave la placa 10 veces y agregue 75 microlitros de sustrato por pocillo. Deje la placa en la oscuridad e incúbela a temperatura ambiente por 10 minutos. Agregue 50 microlitros de solución de parada a cada pocillo. Y un minuto después lea a 450 nanómetros. El objetivo es elegir una dilución en la que el control positivo de una densidad óptica entre 1 y 8 y simultáneamente de una densidad óptica de menos de 0.2 para el control negativo. Lo ideal sería entre 0.05 y 0.1. Aquí podemos ver que la densidad óptica de 1 queda entre la dilución de 1 en 4000 y 1 en 8000. Para este producto en particular elegimos 1 en 5000 como la dilución de trabajo. Siempre debe probar la dilución de trabajo con el formato estándar y los sueros de control antes de usarla con muestras de paciente. Gracias por ver este video y por agregar esta prueba a su reportorio de pruebas de laboratorio. En los CDC estamos comprometidos con la salud pública y la excelencia para análisis de pruebas, lo cual podemos mejorar con el apoyo de laboratorios nacionales e internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!